El cantante y compositor caleño Ricardo Guzmán está lanzando su primer álbum como solista. Este trabajo se llama Ser, con 13 canciones de las cuales son 12 de la autoría del artista. Bueno, la inspiración nace del amor. Creo que el amor es el que hace que uno sienta esa inspiración y si son experiencias que uno idealiza, que uno también son realidades, pero las plasma a través de la música para que todos nos conectemos. El canto viene de familia. Ricardo desde pequeño tuvo como ejemplo su abuela y a raíz de esto se dedicó a la música desde muy joven, pasando por diferentes bandas musicales caleñas. Toda mi vida ha sido alrededor de la música y creo que la música tiene la capacidad de unir, de transformar y precisamente de crear mucha conciencia. Entonces creo que la música es mi camino para comunicar. Dentro de todas las canciones del álbum, Boy es una canción con algo especial. Su letra cautiva y enamora. Esta habla de cuando alguien encuentra su amor ideal.